Bueno, muy bien, tres concejales, los tres bastante más jóvenes que yo, todos sub-50. Ahí, pegando, ahí, ahí, pero está bien, mirá como la picha, mirá como el atuendo. El concejal Juliano, mirá, quién pudiera. Estamos fortaleciendo. A ese mi hijo. Eran salidores, eran bolicheros, pregunto esto porque también la experiencia de vida juega en estas cosas. Sí, lo normal, tampoco... ¿Qué es lo normal? Lo normal, hasta ahora. Te llevaron alguna venanda, babuchi, te tiraron en la cama, algún amigo pasó. Sí, por supuesto. Por eso, porque esto no es un mérito, pero tampoco hay que ser marciano y decir, no, los chicos, no, vamos a poner las cosas más o menos en un lugar de razonabilidad. Porque decía antes, hay que legislar de tal manera que lo que se legisla se pueda cumplir. Si no aspirar a la luna, porque lo perfecto, enemigo lo posible. Pero tampoco dejar que cada uno haga lo que se le cante, como viene ocurriendo con legislación que ya estaba vigente. Y como consecuencia de episodios trágicos, volvemos a la carga. Quiero decir, es una buena oportunidad para hacer una reglamentación, una ordenanza, que fije pautas, no digo definitivas, pero por lo menos que se sostengan en un tiempo, para la noche de Rosario, y para que los papás, los chicos, los muchachos, todos sepan qué es lo que va a pasar en la ciudad. Hay un proyecto, más allá de lo que se diga desde el Palacio Municipal, queremos una ordenanza que ponga límite a las 5. Eso es una parte de la ordenanza. Sí, te diría, tal vez no sea lo principal. Todavía no ha llegado un mensaje del Ejecutivo, trascendió, que se está elaborando un texto, que creo que va a enriquecer en todo caso el debate que el Consejo ya inició, ¿Hay algunas presentaciones? Creo que todos los concejales han presentado en distintos momentos, y en distinto marco, algunos proyectos más parciales, otros más globales, sobre la ordenanza 70-18, y sobre otros aspectos que hacen al control. Yo sí creo, lo decíamos hoy, que en el transcurso de este año, en lo que queda de este año, necesariamente, y ya conociendo una posición definitiva del Ejecutivo, que además es un gobierno que se va a sostener cuatro años, necesitamos una nueva ordenanza, que reforme la actual, y que además subsane algunos de los errores que todavía se mantienen en ese texto. Bien, ¿cuáles serían los puntos fundamentales de tu óptica que habría que incorporar o quitar de la ordenanza que tenemos ahora funcionando? O por lo menos que está vigente, más allá de que funcionen o no. Yo creo que hay cosas que hay que modificar, de todas formas, insisto, me parece positivo esto de tal vez acordar un horario de cierre, es decir, que la noche termina a determinado horario, me parece que es positivo, tendríamos que acordar en todo caso cuál es el horario, insisto, me parece que no es lo más importante, algunos van a decir que si es invierno, va a tener que ser a las 8 de la mañana, para que sea de día, y además creo que hay algunos discursos en cuanto al cierre que tienen más que ver con algunos intereses particulares, porque cuando se dice si se cierra a las 6, porque los chicos entran al boliche a las 3 de la mañana, en realidad los chicos arrancan a entretenerse a las 10 de la noche. Exacto, en todo caso, me parece que no tiene que ver, o en todo caso tiene que ver con algún discurso de algún interés en particular. Yo sí creo que hay que avanzar en el control, en el control interno, aquello que tiene que ver con los inspectores que se apersonan en estos lugares. ¿Para eso se falta cambiar la ordenanza? ¿O hay que aplicar lo que ya está? Sí, hay que simplificar los rubros. Y además nosotros planteamos también, y esto creo que también está bastante avanzado, que haya un protocolo de inspección. Es decir, que el inspector que va no tenga arbitrariedad al momento de inspeccionar, sino que cada rubro tenga un protocolo de inspección. Esto que pasaba en el parque de diversiones, que también forma parte de la 72-18, yo quiero decirlo, parque de diversiones, circo, esto de que la inspectora iba a inspeccionar un parque de diversiones, pero en realidad su acta tenía que ver con un salón de fiestas. Bueno, esto no puede ocurrir. En el proyecto que planteamos el año pasado con otros concejales, diferentes bloques, incluso estaba Miatello, Guaso, López Molina y yo, justamente generamos esto, un protocolo de inspección para, de alguna manera, simplificar algo que es muy complicado en Rosario. Porque, mire, si uno lee las ordenanzas en Rosario, uno dice, estamos en una ciudad maravillosa. Ahora, cuando uno ve cómo esas ordenanzas se aplican y qué nivel de control existe a la hora de la ejecución de las cosas, la verdad que es terrible. Bueno, las ordenanzas son aplicables porque yo no voy a hacer una defensa de la incapacidad o la impericia de algunos inspectores. Pero, por ejemplo, cuando pasó lo de la tienda, la única manera que encontraron los inspectores, alguno de ellos mandó un mail a la radio y todo, de poder hacer adelante una investigación, y la segunda cosa es meterse de Camunín, de Querusa, a disfrazarse de parroquiano o de pibe en el boliche, o decir, puta, ¿cómo un tipo tiene que apelar a ilegalidad para poder garantizar el cumplimiento de la ley? ¿Sabes lo que quiero decir? Igual, dentro de todas las actas que enviaron al Consejo, hay un acta que no está hecha por los inspectores, sino que está hecha por la GUM, donde la GUM dice que está observando que la gente ingresa como si fuera un boliche, donde hay boletería, donde plantea que hay policía custodiando el lugar. O sea, digo, no solamente tuviste que ser agente de encubierta para darse cuenta de lo que sucedía. En la tienda nosotros hicimos justamente el pedido de informe, lo hice yo, con otros concejales, con el caballero y otros más, y cuando nos llegó el expediente la semana pasada de la tienda, la sorpresa fue mayor. Había de todo. ¿Por qué? No, porque fueron 52 veces. Los inspectores municipales fueron 52 veces a la tienda durante el año 2015. Encontraron una sola falta. Una situación que era que había menos... La pregunta, ¿la 52 veces al mismo inspector? No, hay un protagonismo de una inspectora un poco más fuerte que otros, hay una inspectora que fue muchas más veces que otros, y lo que encontraron en esas 52 ocasiones fue que había una deficiencia en materia de mesas y sillas, porque claro, no había las mesas y sillas que correspondían a un bar. Claro. Ahora, ¿por qué? Porque estaban bailando. ¿Por qué? Porque lo usaban para bailar. Claro. Entonces, cuando la norma está prolijita... Difusa, sí. Sí, digo, y aunque tengamos una norma prolija, si los inspectores realmente no están capacitados, preparados, si no tienen un nivel de control, también de control interno de los inspectores, va a ser muy difícil. Yo insisto igual, en este caso particular de la tienda y los after, no es 72-18, no es la ordenanza de espectáculos públicos. Hay que hacer votos. Están generalmente aparados, no, es que están habilitados. ¿Como un bar de organización? No, como un bar. Un bar con un bar con un bar con un bar. Que es el único que puede abrir 24 horas. El bar, como los que están en Pelegrini, que están abiertos a la noche, que uno va a comer una pizza a las 5 de la mañana y queda con la derecha. Cuando yo era chico... Exacto. Entonces, yo insisto en que ahí también hay que hacer una modificación y establecer un corte. Y ser la Secretaría de Control, no habilitaciones, la de control la que ponga el corte del horario de funcionamiento a esos bar. Bueno, hay una idea de horario de corte. Porque yo escuchaba y leía recién en la apertura lo que la gente de esta ONG, Padres de la Ruta, decía. ¿Es mejor que sea de día o no es mejor que sea de día? ¿Es mejor que si en Rosario se corta a las 5, ver si se puede legislar para que en las localidades vecinas también se corte a esa hora una ley provincial? Porque si no los pibes se van a ir afuera en auto y eso es otro peligro. Nosotros planteamos ahí, yo te digo, una posición que va a ser materia de debate porque queremos en esto encontrar un consenso amplio. No puede ser la mayoría ajustada. Sí, me gusta la opinión de cada uno. Destendernos... La norma actual dice 5 de la mañana, es lo que en principio el Ejecutivo mandaría. Pero pensar en día 5 y media, como si esa media hora fuera... No, 5 y media existe hoy, porque la media hora de tolerancia es para desocupar los locales, está previsto. Nosotros decimos, si extendemos una hora más, que puede ser una posibilidad, extender hasta las 6 de la mañana, sí cortar la venta de alcohol antes. Cortar la venta de alcohol a las 5 de la mañana. Porque el gran conflicto, uno de los grandes conflictos, es la salida, el estado en el que se sale. Y ahí está el choque, entre el que sale de la noche de diversión y el que arranca a lo mejor el día para ir a laburar. Un sábado, un viernes, un domingo. Entonces, es uno de los temas... Para nosotros podríamos flexibilizar eso. No, lo mismo, me parece que el acuerdo entre el horario tiene que haber un cierre para venta de bebidas alcohólicas y para no más música. El cierre tiene que ver con eso, tiene que ver con la convivencia. Y me parece también que, digo, algunos que hablan de extender la mañana, hacia altas horas de la mañana... Yo, en lo particular, creo que... A ver, ni el mundo ni nosotros en particular vamos a regular en base a accesos. Me parece que no hay ciudad que funcione, no hay personas que funcionen si la noche se extiende a las 9 de la mañana, ¿no? Parece que no. Diego. Yo creo que el tema del horario 5, 5.30, me parece que el debate se está achicando demasiado. Digamos, me parece importante un horario de cierre. Sí, que se cumpla, además. Hoy lo tiene, primero que se cumpla. Acá, el horario de cierre de 5, 5.30, ustedes saben que se prolongaba a través de los after, donde no es que los after eran bares donde la gente se iba a comer un Carlitos y a tomarse algo para... No, 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 no. Eran lugares donde continúa el baile y continúa toda la noche. En realidad nosotros tenemos que saber que la noche de Rosario es lo que también refleja la realidad de Rosario. Esta noche está atravesada por la violencia, por el narcotráfico, pero también está atravesada por un derecho que tiene Rosario. Sí, hay mucha gente de seguir desde Caravana. Que quiere divertirse de una manera razonable. Esto es lo otro que también me parecía interesante. Y que tenemos que preservar. Bueno, ver los lugares donde se habilita. Sí, claro. Es decir, meter un boriche en medio de dos edificios y en frente de otros dos, y a media cuadra de una escuela, cuando voy vas a dejar a los chicos a las 7 de la mañana con el auto. Más allá que es una escuela donde hay capacidad para llegar en vehículos, parar ahí, qué sé yo. Por ahí, si fuese en algún, por ejemplo, en Avellaneda, hay after y demás donde van los chicos caminando para la escuela y salen a algunos puestos, a dar los vueltos. Quiero decir, el lugar físico donde se habilita. Yo insisto, digo, centralizarnos demasiado en el after es centrarnos hoy justamente en los casos. Esto es la coyuntura, por eso yo lo que pedía era que buscáramos la manera de tener algo firme por un tiempo. Yo creo que es la localización y es la superficie de los locales también. Yo creo que en esto la nueva categorización va a tener que tomar en cuenta este factor, que es el factor de ocupación que tiene cada local, porque es el patrón más objetivo para analizar y por lo general es donde tiende uno a encontrar mayor capacidad de mejores medidas de seguridad, de higiene, etc. Hoy tenemos 6 o 7 rubros, más o menos, a la noche. Hay que simplificarlo. No necesariamente se baila o no se baila, porque eso me parece que es una simplificación medio un poco forzada. También creo que en ese sentido no hay un criterio objetivo. Yo creo que a los inspectores hay que darle un decálogo de 10 cuestiones a observar. Y hace esto, Flaco. Cuando uno, lo hemos consultado en otras ciudades también, donde la cosa, cuando uno encuentra que el inspector tiene tanta ordenanza y tantos aspectos, y que además tiene esa discrecionalidad. No, y hay un hueco por donde filtra. Uno también escucha a los bolicheros que en algún punto defienden su interés. Está bien, tiene derecho. Y tiene derecho. Ahora también, yo les asisto en cierta parte de decir, no encuentro dos que me inspeccionen de la misma manera. Claro. Si uno me encontró una persona... Si este me clausura y este me deja seguir, ¿no? Claro, no puede haber... Ahí sí, ahí sí hay una necesidad de ordenar norma. La norma muchas veces facilita el control. Después cada uno hará la valoración sobre la política de control. Yo creo que en el último año y medio, yo destaco la labor del actual secretario, creo que ha habido un cambio, pero obviamente que todavía estamos... Gran clausurador, sí. Sí, claro, pero fíjense también... Pero de alguna cosa está bien, de otra más. Nosotros pensamos que ha habido un cambio que ha sido positivo en un punto, pero también es cierto que hemos tenido muchos homicidios vinculados a locales nocturnos. A la salida. Y si ustedes cuentan desde el caso de Rocío Martín en adelante, vamos a encontrar... Es decir, ha habido falencias enormes a la hora de la inspección. No todo se le puede adjudicar al control municipal. No, no, pero fíjense, la zonificación que planteabas vos con el tema de los boliches es importante, porque incluso en la propuesta que nosotros hacemos hace un año, planteamos la zonificación... Si vos haces una zona ahí, por ahí con cuatro patrulleros, la cubrís, y tenés en todas las ciudades y está 30. Hoy en día está promovido, hay zonas promovidas, pero no ha sido ejecutado. Hay zonas exactamente promovidas donde, por ejemplo, la habilitación se extiende un poco más. Si usted hace o construye... Sí, sí, el área bailable y todo eso. Entonces, en vez de cinco años, siete años, hay que asegurar el transporte, porque no puede ser que el transporte no funcione. Decía algo más, Fernanda. No, digo, zonas promovidas existen. De hecho, Pichincha se transformó en su momento como una zona promovida, y hoy es queja de los vecinos la cantidad no de boliches, sino de bares con amenización musical. Yo creo que la discusión esta de si se baila o no se baila, si queda saldado, digamos que la distinción no la hacemos en el baile, sí creo que hay que avanzar en qué se le exige a esos bares con amenización musical para poder funcionar. Y una cosa más, me parece que hay que poner la lupa en los tres niveles del Estado. Y la justicia, también hay que poner la lupa en la justicia. Muchos de los bares y de boliches, donde el municipio, porque nobleza obliga a decirla, cláusuró, es la justicia a la que después lo habilitó. Les agradezco a los tres que hayan venido, seguiremos charlando del asunto. Muy amables. Nos vemos rápido.